hola a todos y cada uno de ustedes espero que estén muy muy bien en el día de hoy vamos a hablar de lo que va a celebrar la iglesia este día domingo 8 de diciembre y de qué habla la iglesia y qué es lo que principalmente vamos a celebrar es la inmaculada concepción de quién de la virgen María es por eso que al respecto vamos a hablar de la inmaculada concepción y para poder entenderla de manera sencilla pero no por eso deja de ser complejo cinco puntos fundamentales para entender la inmaculada concepción el dogma de la inmaculada concepción es entonces que si tú has escuchado hablar y sabes que existe la inmaculada concepción pero realmente aún no entiendes qué significa la inmaculada concepción este es el momento preciso y este es el momento perfecto para poder entenderla o entenderlo el dogma de la inmaculada concepción es por eso que comenzamos primero poniéndonos en presencia del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y si vamos a hablar de la inmaculada concepción no deja de ser importante ponernos en la presencia de dios y pidiendo la intercesión y compañía de la madre de dios la madre jesús el dios hecho hombre verdaderamente dios y verdaderamente hombre y nos ponemos en la presencia saludamos y pedimos su compañía diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén antes de continuar quiero invitarte a que si no estás suscrito a este canal puedas suscribirte al canal y al lado activar la campanita por qué porque si activas la campanita significa que te va a avisar cada vez que vayamos subiendo vídeos y si te avisa vas a poder ver los vídeos así que si te gusta esto está bien si te gusta también te invito a darle like a el vídeo es decir poner el dedito hacia arriba en el vídeo en la plataforma y compartirlo porque si compartimos también evangelizamos si tienes dudas consultas comentarios hazlo en el comentario respectivo de este vídeo bien sin más comenzamos el dogma de la inmaculada concepción hablamos bueno qué es la inmaculada concepción qué es el dogma qué es esto de la inmaculada concepción bueno primero decir que tenemos que remitirnos a el capítulo primero del libro de lucas el evangelio de lucas de sus versículos 26 a el versículo 31 y en ese momento encontramos la saludación salutación el saludo el saludo de quien del ángel el ángel que anuncia a la virgen maría y le dice alégrate alégrate llena de gracia bueno qué tiene que ver con esto porque cuando vamos a hablar del dogma del dogma de la maría de la maría de maría la virgen de la inmaculada concepción primero tenemos que ver bueno antes de llegar a este concepto al dogma tenemos que ver que maría primero fue llena de gracia qué significa que maría sea llena de gracia tomar en cuenta tomar en cuenta que cuando dice la primera parte dice alégrate significa tiene que estar gozosa tiene que estar feliz alégrate feliz porque porque la alegría la alegría tiene que ver con que la misión que lleva maría es el gozo de que va a dar a luz va a llevar en su vientre al hijo de dios al dios hecho hombre bien entonces primero lo primero que dice alégrate y luego de esto del alégrate de decirle feliz le dice llena de gracia y pongamos ojo en esto porque le dice primero alégrate luego le dice llena de gracia y qué significa que maría sea llena de gracia significa primero que antes que decirle maría o sea el ángel no le dice maría el ángel que le dice llena de gracia porque porque para dios antes de antes que el nombre de maría es llena de gracia porque para dios maría es la llena de gracia entonces dejar eso claro maría la llena de gracia pero antes de decirle maría para dios es la llena de gracia vamos a ver qué significa que maría sea llena de gracia hay un nombre de la traducción griega que se dice así que que carito mene está difícil que carito mene que carito mene que la traducción es dice hecha de gracia pongamos atención porque que carito mene en la traducción es hecha de gracia no significa que no significa que ella una vez hecha se le puso la gracia se derramó la gracia no hecha de gracia hecha de gracia significa que cuando ella fue concebida ya estaba la gracia y la gracia de dios y la gracia fue llena no que fue un poquito de gracia no que a veces tuvo gracia la gracia de dios y a veces la perdió no fue llena pues toda hecha de gracia porque por ejemplo pongámonos en contexto nosotros somos pecadores y nosotros como pecadores a veces con nuestros pecados que ofenden a dios hay algunos pecados que interrumpen la gracia de dios o cortan la gracia por ejemplo los pecados mortales ponen un corte directo con la gracia de dios bien entonces ahí vamos y más adelante pongamos atención porque hablamos de que maría la llena de gracia primero le dicen alégrate o sea tiene que estar gozosa sé feliz luego le dice llena de gracia ojo cuando fue si fue hecha de gracia nos vamos a ir y tenemos que hablar especialmente porque nosotros somos hechos bueno y nacemos con el pecado original de adán y eva qué pasa con maría entonces qué pasa con maría entonces porque maría fue hecha de gracia si fue hecha de gracia significa que ahí no está el pecado original en ella fue preservada ella fue preservada eso es hecha de gracia que carito mene significa hecha de gracia bien y bueno porque tomando en cuenta que la llena de gracia significa que es y es hecha de gracia llena no es porque ella se haya ganado esa posibilidad no es porque ella venga con un título real pongamos atención ella nace dentro de los judíos ella nace y nace mujer no nace hombre pongamos atención entonces es una dignidad o cualidad de ella no por ella es como lo da hace todo dios por gracia y es porque dios quiso entonces cuando hablamos que maría es llena de gracia es porque la salud en saludo le dicen alégrate es decir tiene que estar gozosa primero en el saludo luego le dice llena de gracia que significa hecha de gracia completamente fue hecha de gracia y con eso ojo que con eso inmediatamente empezamos a decir bueno qué pasa con el pecado original ella nace sin pecado original claro porque fue hecha de gracia y luego porque dios lo quiso no es porque ella yo soy maría yo solita por ser maría propiamente tal nazco con estas cualidades o nazco hecha de gracia no no es por ella es por dios bien entonces encontramos que maría la llena de gracia ya primero es llena de gracia y luego ante esto nosotros tenemos que ver qué es la inmaculada concepción entramos directamente a la inmaculada concepción y respecto de la inmaculada concepción ya tenemos que tener claro tres puntos específicos de los cuales vamos a conversar primer punto específico sobre la inmaculada concepción primero que es llena de gracia significa que es una santidad que ella tiene y esta santidad que ella tiene es durante toda su vida o sea no es solamente cuando cuando ella nace cuando es creada no es hecha de gracia y si es hecha de gracia siempre va a estar en gracia siempre va a estar en gracia porque durante toda su vida pero ojo que cuando hablamos de inmaculada concepción estamos hablando de que fue concebida inmaculada concepción fue preservada como madre de dios no fue por ella fue porque la madre de dios entonces primero cuando hablamos de llena de gracia es que su santidad primero dura toda la vida esto podemos encontrarlo en el en el libro primer libro bien en génesis en capítulo 3 en el versículo número 15 y acá vamos a encontrar y tenemos que hacer una distinción bien porque acá encontramos que señala este versículo este capítulo ella dice ella te aplastará la cabeza ya pero ojo porque en los primeros cristianos hablaban de que ella te aplastará la cabeza y los primeros cristianos ilustraron es decir representaban a la virgen con una imagen las primeras partes con que la virgen ella a través de este de este versículo del capítulo 3 versículo 15 ella te aplastará la cabeza salen imágenes de la virgen aplastando la cabeza de la serpiente bien representando que la virgen pisa la cabeza de satanás pero ojo ojo con eso porque en el texto hebreo cuando señala ella te aplastará la cabeza habla de ella pero como la descendencia es decir quien te aplastará la cabeza es jesús jesús aplastará la cabeza porque jesús es la descendencia de la mujer y como jesús es la descendencia de la mujer la descendencia de la mujer jesús aplastará la cabeza es decir es por jesús ahora la interpretación vamos a eso la interpretación sobre llena de gracia y que ella te aplastará la cabeza habla de la descendencia a jesús la descendencia de ella te aplastará la cabeza pero cuando hablamos de que maría madre de dios es decir madre de jesús concebida concebida y preservada por que es por alegría con gozo porque es llena de gracia es decir fue hecha a través del que carito mene fue hecha hecha de gracia entonces ella en la calidad que le da dios pero dios hecho hombre jesús es ella que también aplasta la cabeza de la serpiente no por ella sino por ir por el hijo porque existe en este caso un aspecto de solidaridad entre el hijo y la madre entre el hijo y la madre existe la solidaridad entonces en ese ámbito de manera teológica podemos señalar que existe como como es la descendencia de ella es la descendencia de la mujer quien es el descendiente de la mujer jesús hecho hombre jesús aplasta la cabeza de satanás y ella por jesús llena de gracia hecha de gracia solidariamente aplasta también la cabeza de satanás bien es por eso que también en este caso cuando hablamos de llena de gracia no y nos habla de una santidad durante toda la vida también señala la biblia que existe una enemistad y esta va a haber una enemistad por siempre entre la mujer y la serpiente y esta enemistad que va a ser siempre se refiere al pecado porque porque satanás ese pecado y existe la enemistad entre maría y el pecado y si existe por siempre o sea siempre va a existir esta enemistad con el pecado el inmaculada concepción que le da la ausencia total de pecado a la virgen maría y esta totalidad de pecado es durante toda su vida porque durante toda su vida va a estar enemistada con el pecado durante toda su vida bien y luego cuando hablamos de de llena de gracia llena de gracia hecha de gracia es preciso señalar que en apocalipsis 12 de ahí en adelante habla de la mujer vestida de sol que va a dar a luz a un varón calza perfectamente calza perfectamente con la virgen maría y jesús la mujer vestida de sol que da a luz al varón ahora entonces vamos un poquito hablamos primero de que maría la llena de gracia la inmaculada concepción que la inmaculada concepción que fue llena de gracia durante toda su vida que fue preservada del pecado ya que la que aplasta la cabeza del enemigo de satanás no por ella sino por jesús porque jesús es la descendencia de la mujer que pisa la cabeza de satanás luego encontramos que maría inmaculada es redimida por preservación y es lo que señalamos anteriormente que maría no no por su calidad no porque ella sea la maría y aquí me las traigo aquí llego ella es preservada por dios o sea ella es inmaculada a la vez redimida pero por preservación porque dios la conserva porque dios la hace y aquí encontramos una frase de san agustín ya que lo señala en de natura et gracia en la en capítulo o página cuarenta y dos perdón numeral cuarenta y dos y señala esto y se lo voy a decir textualmente san agustín antes habla del pecado y todos somos pecadores pero pongamos atención san agustín señala lo siguiente exceptuando la santa virgen maría acerca del cual por el honor debido a nuestro señor cuando se trata de pecado no quiero el señal a san agustín mover absolutamente ninguna cuestión porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia ojo a ella le fue conferida más gracia entonces cuando se refiere al pecado él dice no no me voy a referir no me no quiero mover absolutamente nada porque hablamos de que ella le fue conferida más gracia esto lo señalaba san agustín es decir estamos hablando de la iglesia antigua no estamos hablando de ahora no estamos hablando de un tema contemporáneo bien ahora respecto de la definición y esto es preciso de la definición del dogma eh de la inmaculada concepción de la virgen maría y no los voy a aburrir con nada más teológico propiamente tal grande sino con datos precisos para que para que sepamos para que tengamos el conocimiento bien eh el dogma el papa pio 9 empezó con estas dudas y convocó un casi concilio casi concilio bueno y sobre más de 600 votos de los obispos y consultaron le estoy haciendo un resumen consultaron textos antiguos consultaron eh la historia de la iglesia documentos de la iglesia consultaron eh eh pronunciamiento de papas de la iglesia primitiva de hecho pongamos atención en la iglesia occidental es decir en esta parte de la iglesia de roma es donde estaba como esta duda puesto que en la iglesia oriental siempre se aceptó la que llena de gracia siempre se aceptó entonces o sea nunca fue un tema nunca fue tema entonces es decir es decir que en el año mil ochocientos cincuenta y cuatro el papa pio nueve con la bula inefabilis proclama en ese momento ya el dogma de la inmaculada concepción entonces en mil novecientos mil perdón mil ochocientos cincuenta y cuatro el papa pio nueve a través de la bula inefabilis proclama el dogma de la inmaculada concepción que significa dogma que es una verdad absoluta si somos católicos aceptamos esta verdad es absoluta es absoluta sin cuestionamientos no podemos cuestionarla porque porque es así podemos reflexionarla podemos pensarla podemos opinarla podemos preguntarnos de manera duditativa para luego llevar a la reflexión de que el dogma del inmaculada concepción es pero dogma todo católico debe creer este dogma es dogma de fe es decir la virgen santa durante toda la vida fue inmaculada fue preservada pero preservada del pecado cuando hablamos de inmaculada concepción hablamos de que ella fue preservada porque porque jesús no nació en pecado jesús no nació en pecado jesús nació de la virgen que fue llena de gracia hecha de gracia preservada por dios porque él así lo quiso no porque maría se haya ganado un título no no porque maría haya hecho mérito fue por misericordia de dios inmaculada significa preservada la iglesia así lo ha expresado de manera histórica en histórica es decir no que solamente llegamos en 1854 con lo que dijo el papa pio 9 no la iglesia siempre lo dijo lo dijo san agustín y otra cosa muy importante si buscamos no hay ningún texto ningún texto ningún pasaje de la biblia ninguna carta de ningún apóstol que señale que la virgen maría pecó ningún texto de la biblia obviamente ni del antiguo testamento pero del nuevo testamento no encontramos un texto que señale que la virgen maría cometió pecado pero ojo que no estamos yendo a otro lado aún así si nos vamos más estrictamente nada que nos diga no hay nada que refute que diga que la virgen maría fue preservada del pecado original porque ella fue hecha de gracia y vuelvo a repetir que carito menen lo dije bien que carito menen hecha toda de gracia bien espero que les haya gustado esta aplicación esta conversación que Dios les bendiga siempre estamos hablando y comentándonos en de aquí en adelante Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y como estamos en el medio de maría le pedimos a nuestra amada virgen maría madre de nuestro señor jesús que haga llegar nuestras oraciones a él nuestras peticiones entonces dejamos los invito a dejar en presencia en esta oración todas las necesidades que tengan para que lleguen a nuestro señor jesús de mejor manera así como maría lo hizo en las bodas de cana pidiéndole a nuestro amado jesús dice entonces que decimos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión y no me dejen madre mía amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén te invito a que le des like al vídeo que compartas se suscriba al canal comente y nos estamos viendo dios les bendiga nos vemos en el día de la semana vamos Gracias.